liturgia de las horas vísperas miércoles de la quinta semana de pascua primera semana del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno hoy rompe la clausura del surco empedernido el grano en él hundido por nuestra mano dura y hoy da su flor primera la rama sin pecado del árbol mutilado por nuestra mano fiera hoy triunfa el buen cordero que en esta tierra impía se dio con alegría por el rebaño entero y hoy junta su extraviada majada y la conduce al sitio en que reluce la luz resucitada hoy surge viva y fuerte segura y vencedora la vida que hasta ahora yacía en honda muerte y hoy alza del olvido sin fondo y de la nada al alma rescatada y al mundo redimido amén salmo 26 primera parte antífona la diestra del señor lo exaltó haciéndolo jefe y salvador aleluya el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el señor es la defensa de mi vida quien me hará temblar cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne ellos enemigos y adversarios tropiezan y caen si un ejército acampa contra mí mi corazón no tiembla si me declaran la guerra me siento tranquilo una cosa pido al señor eso buscaré habitar en la casa del señor por los días de mi vida gozar de la dulzura del señor contemplando su templo él me protegerá en su tienda el día del peligro me esconderá en lo escondido de su morada me alzará sobre la roca y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca en su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación cantaré y tocaré para el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la diestra del señor lo exaltó haciéndolo jefe y salvador aleluya salmo 26 segunda parte antífona espero gozar de la dicha del señor en el país de la vida aleluya escúchame señor que te llamo ten piedad respóndeme oigo en mi corazón busca mi rostro tu rostro buscaré señor no me escondas tu rostro no rechaces con ira a tu siervo que tú eres mi auxilio no me deseches no me abandones dios de mi salvación si mi padre y mi madre me abandonan el señor me recogerá señor enséñame tu camino guíame por la senda llana porque tengo enemigos no me entregues a la hazaña de mi adversario porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia espero gozar de la dicha del señor en el país de la vida espera en el señor sé valiente ten ánimo espera en el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén espero gozar de la dicha del señor en el país de la vida aleluya cántico de colosenses capítulo 1 antífona de él todo procede por él existe todo en él todo subsiste a él la gloria por los siglos aleluya damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la retención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de él todo procede por él existe todo en él todo subsiste a él la gloria por los siglos aleluya lectura breve hebreos capítulo 7 jesús como permanece para siempre tiene un sacerdocio eterno de aquí que tiene poder para llevar a la salvación definitiva a cuantos por él se vayan acercando a dios porque vive para siempre para interceder por ellos y tal era precisamente el sumo sacerdote que nos convenía santo sin maldad sin mancha excluido del número de los pecadores y exaltado más alto que los cielos no tiene necesidad como los sumos sacerdotes de ofrecer víctimas cada día primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo esto lo hizo una vez por todas ofreciéndose a sí mismo responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya 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 cántico evangélico antífona si permanecen en mí y si mis palabras permanecen en ustedes pidan todo lo que quieran y se les dará aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si permanecen en mí y si mis palabras permanecen en ustedes pidan todo lo que quieran y se les dará aleluya preces oremos a cristo que resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del padre y digámosle cristo que vives por siempre para interceder por los hombres escucha nuestra oración acuérdate señor de los que se han consagrado a tu servicio que sean para tu pueblo ejemplo de santidad cristo que vives por siempre para interceder por los hombres escucha nuestra oración concede señor el espíritu de justicia a los que gobiernan las naciones y haz que trabajen en bien de la paz para que todos podamos vivir según tu ley cristo que vives por siempre para interceder por los hombres escucha nuestra oración concede la paz a nuestros días y multiplica los bienes de la tierra para que los pobres puedan gozar de las riquezas de tu bondad cristo que vives por siempre para interceder por los hombres escucha nuestra oración cristo salvador que con tu triunfo has iluminado el mundo entero y con tu resurrección has dado a los hombres una prenda de su inmortalidad concede la luz eterna a nuestros hermanos difuntos cristo que vives por siempre para interceder por los hombres escucha nuestra oración terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Dios nuestro que amas la inocencia y la restituyes a quien la ha perdido dirige hacia ti los corazones de tus hijos para que vivan siempre a la luz de la verdad los que han sido librados por ti de las tinieblas del error por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén